¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo veis chicos y chicas? Si ya lo habíais seducido antes, estoy en la habitación del dictador. Este va a ser mi nuevo setup. Así que hoy vamos a abrir unas cuantas cajas ya que esta habitación ha abierto muchos cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué nos sale. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Bueno, voy a contar la historia porque muchos seguramente os preguntéis. O sea, Black, ¿cómo has llegado a la casa del dictador? A la casa del tito Staxx. Pero bueno, deciros que voy a abrir la caja revolver. ¿Cómo? Os comenté en el vídeo que subí el otro día con Martín. Aquí podemos conseguir ese Karambit Blujen que vale medio millón. Dudo que me salga, pero bueno, como digo, en esta habitación han ocurrido muchas cosas locas. Vamos a ver si es la habitación o es Staxx. ¡Vamos al lío chicos y chicas! Y mientras, bueno, os voy a contar la historia de cómo he acabado viviendo en su casa. Que a partir de ahora, como digo, estaré aquí. Por cierto, este alquiler evidentemente no te compras. Que mucha gente me ha dicho, ¡Joder, Black, ya te has comprado una casa! ¡No! ¡Ojalá! Pero bueno, voy a contaros un poquito pues cómo ha ido todo. Básicamente cuando decidí mudarme a Andorra, empecé a mirar muchos pisos, tal, no sé qué. Y estaban a precios bastante elevados. El problema de los pisos es que tú tienes que insonorizar, claro. Porque tú no puedes estar a las, yo qué sé, 3 de la mañana jugándote unas partidas, gritando. Porque claro, te van a venir los vecinos, te van a llamar a la puerta y te van a decir, es usted retrasado. Me puse a mirar y justo me dijeron, ¡Oye, Staxx se muda! ¿No te gustaría ir a su casa? Y el precio, la verdad, que comparación a los pisos no es nada caro. Y he flipado, la verdad, he dicho, ¿pero por qué? Así que, pues me he venido aquí, chicos y chicas. Esa es la historia, básicamente. Ya iré a visitar a Staxx, a la otra casa. Porque ahora mismo que yo sepa, no está ahí. Se ha bajado a Castellón, luego volverá a subir. Y nada, pues le iré a visitar. Y por supuesto, se viene en contenido con gente que hay por aquí. Así que a ver si los pillo y si pueden hacer cosas increíbles. Porque bueno, esta es la parte positiva, ¿no? Que aquí tengo gente cercana, gente que conozco. Pues por ejemplo, ahora con el tema de las colecciones de cartas. Hay varios youtubers que están coleccionando cartas. Bueno, no sé si lo sabéis. Aquí en el canal de Counter no lo he dicho mucho. Pero ahora me ha dado por coleccionar cartas de... Bueno, básicamente empezó la historia así. Empecé con las cartas de Counter Strike. Como sabéis, tengo la mejor colección del mundo. Y mientras estoy esperando a la de 2021, que por cierto, por si a alguno le interesa, van a salir. Si no me equivoco, ahora a finales de mayo, principio de junio, vendrá la apertura. Por supuesto, quiero esas cartas firmadas de 2021. Porque creo que estará la de Device de Astralis. Que sería, claro, la última vez que Device firmó una carta de su antiguo equipo. Y bueno, empecé, que si Dragon Ball. Empecé con también Digimon, Pokémon. Bueno, se me ha ido la puta, oye. Básicamente ahora, la verdad es que me gusta mucho el mundo del coleccionismo. De hecho, que creo que aquí tampoco lo he dicho. Me voy a abrir un canal de coleccionismo. Me he tenido... Bueno, si veis... Bueno, no sé si habéis visto el vídeo de Twitter. De hecho, lo voy a poner ahora mismo en pantalla. Para que veáis cómo está mi habitación. Por eso no me veis con un foco. No veis nada atrás. Tranquilos. Este fin de semana planeo tenerlo todo bonito. Y bueno, mientras tanto, como digo, pues estoy preparando el canal de coleccionismo. Prepararé un setup digno a la altura del que tenía antes. Que me gustaba bastante, la verdad. Y todo esto vendrá pues con tiempo. Porque ahora mismo estoy reventado. O sea, literalmente no puedo con mi vida. Imaginaros, bueno, muchos de vosotros sabréis lo que es hacerse una mudanza. Pero además a otro país, pues súmale mucho papel y muchas movidas. Y claro, cuando llegas a una casa, que si esto está bien, que si esto está mal. Mirad, os voy a poner un ejemplo. La mesa que tenía antes, chavales, tenía tres patas. Black, ¿qué nos está contando? Sí, porque la cuarta, o sea, la soldadura de la pata se soltó. Y básicamente la mesa no se cayó. Imaginaros si se me cae la mesa. Porque estaba anclada la pared. Cuando me dice el de la mudanza. Oye, que sepas que tienes tres patas en esta mesa. Me he quedado flipando diciendo, no me puto jodas. Claro, esa mesa que voy a utilizar. Eso sí, el dictador, aplausos. Porque esta mesa del dictador es suya, ¿eh? Y me ha dicho, oye, Black, si te gusta, bueno, te la doy. Y yo en plan, a ver. La verdad es que no sé si se nota, pero cogía bastante. El otro día jugando, el sufrí bastante, la verdad. Bueno, el otro día, porque llevo un día básicamente. Así que ya veré lo que hago. Y aparte, la mesa es como más baja. Yo, la mesa que tenía era más alta. Y me está costando acostumbrarme. No os voy a engañar, pero es lo de siempre, ¿no? Cuando te mudas, cuando tienes todo a tu gusto. Ya te estás acostumbrado. Yo, fijaros, en esa casa. En la de antes de mi pueblo. Porque yo me independicé hace tres años y algo. Y llevaba tres años jugando todo el rato con lo mismo. Viva mesa, viva ratón. Todo igual. Y ahora, cambiarlo, pues imaginaros el drama que es. Pero bueno, chavales, todo es acostumbrarse. Darme un pelín de tiempo. Pero eso sí, vengo con una motivación increíble. Sé que aquí voy a trabajar mucho más y mucho mejor. Aparte, esta habitación es inmensa. O sea, si comparamos con la habitación que tenía antes, es el doble de grande. Aparte, aquí tengo unos armarios increíbles para guardar. No sé, es como que estaré mucho más cómodo, con mucha más libertad. Aparte, aquí, por ejemplo, antes en mi habitación. Si tenía, por ejemplo, a mi pareja durmiendo, la molestaba. Ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya está en la planta de arriba. Yo estoy aquí tranquilamente, sin hacer ruido. Porque estoy pegado al garaje, chavales. O sea, aquí no tengo ni ventana ni nada. Esto, como habéis visto, es una habitación en la cual aquí se viene a grindear y a grabar muchísimo. Y sobre todo, lo más importante, ahora que se acaba la operación, el día de hoy, adivinad, chicos y chicas, lo que viene. En actualizaciones, espero que venga más contenido a Counter-Strike. Porque llevamos, literalmente, entre 4 y 5 meses esperando algo. Como sabéis, los rumores eran que las operaciones iban a ser más continuadas. A mí me encantaría tener un par de operaciones al año. Sería algo que, joder, al menos vas haciendo algo. También me gustaría un poquito de rotación de mapas. Que metan un Tuscant, que quiten un miraje, por ejemplo, para que le hagan rework. Ya pues lo de siempre, ¿no? Que metan algunas cajillas con skins interesantes. Que añadan nuevos modos de juego. Como, por ejemplo, el de Retake ese de cartas, el que viene de la operación. Es un modo que no es, a lo mejor, el mejor de la historia. Pero está bien, te entretienes. Puedes practicar cosas con tus colacas, etcétera, etcétera. Lo costigo. Todo está por ver, por parte de Valve. Yo creo que, pues eso, la competencia está haciendo bien su trabajo. Y eso es súper bueno. Porque eso indica que Valve tiene que currarse las cosas. A final de año tenemos ese meillo que tantos esperamos. Ahora, a parecer, hay bastante más eventos. Cosas que agradecemos. Porque al principio de año, la verdad, fue bastante lento. Y todo es, lo dicho, esperar. Así que, chicos y chicas, lo que voy a hacer seguramente sea cortar hasta aquí el vídeo. Y vamos a ver si me sale algo interesante. Buscando, sobre todo, el cuchillo. 40 cajas después. Atención, P90 en deplorable. Al menos es Star Trek. Luego tengo el AK. Atención. Es que soy desgraciado, tío, el deplorable. Y aquí me ha tocado el revólver. Hubiera celebrado más. Hubiera sido la M4 Paladín. Como veis, Star Trek en algo desgastado. Voy a abrir las últimas 20 con vosotros. He pensado, digo, no voy a poner mucho corte. Porque si no, la gente va a ver si me toca un cuchillo y ya está. Y así hablamos. Pero nada, como siempre, agradeceros el apoyo en el canal. La verdad es que poquito a poco el canal sigue creciendo. Algo que me hace súper feliz. Estamos cerca del medio millón. Y no sé, me encantaría también que me dijerais en los comentarios con qué youtubers os gustaría que grabase por aquí. Yo qué sé, si me decís, bueno, Star Trek se da por eso, ¿no? Pero por eso, mira, con Tarifa podrías hacer algo. Virus que también le da al counter. Estaría increíble que grabaseis algo juntos. A lo mejor hay algún youtuber que os haría ilusión que estuviese... No sé, que saliese en el canal que antes no se podía, evidentemente. Porque aunque viviésemos en Madrid, o sea, desplazarse era una auténtica movida. Pero es que aquí, en 10 minutos, estás en la otra punta del país. O sea, es algo bastante ridículo. Es como si estuviese viviendo en mi pueblo, literal. Lo que pasa es que llueve todo el rato y tienes que ir en coche. O sea, básicamente es eso. ¡Venga, va! Creo que va a ser que Stax tiene la suerte, ¿eh? Creo que va a ser Stax y no va a ser esta habitación. Cosa que la verdad me pone bastante tristón. Porque pensaba que a lo mejor era el aura de aquí. De hecho, fijaros, soy un repart... Bueno, la empresa de mudanza me ha dicho que tengo una planta de la suerte o algo así. Me ha dicho, sí, mira. Bueno, es de mi pareja. Dice, esta planta de aquí es la planta de la buena suerte. La tienen en muchas casas y oficinas. En Holanda se lleva mucho. No me preguntéis el nombre porque no tengo ni puta idea. Pero básicamente ha dicho que esa planta da suerte. Así que, chavales, propongo algo. La apertura que hagamos la semana que viene... Que, por cierto, esa apertura toca haber jugado. Pero como... Imaginaros, bueno, la cosa de la mudanza ha sido imposible. Traigo la planta aquí. La pongo encima de la mesa. Y que haga su función. A ver si es verdad. Decidme en los comentarios si queréis el vídeo abriendo cajas con esa planta. Por cierto, homenaje a Stax. La apertura rápida que tanto le gusta a él. Vamos a hacerla. Porque como me tocó el cuchillo haciéndose un método. Apaga y vámonos. Son cuatro cajas. Tres. Bueno, a mí no me toca moradas, ¿no? No hay tanto azul. Dos. La deagle. Me conformo. ¡Stax! ¡Aparece el fantasma de Stax! ¡Por favor! ¡Última caja! ¡Aparece Stax! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Has llevado toda la suerte! En fin, chicos y chicas. De corazón. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.